La espía rusa era latina, capítulo 1 ¿Para quién se le cayó que venda? No te hagas de pendejo, pero tú te hagas como persona, tratándome de coger pendejo en mi casa y todavía no te hagas Para arriba Papi, no hay que insultar a la gente Juan, veas por favor No me causes un problema aquí Mira, yo entiendo que él está queriendo que me vaya, pero yo le... No me vengas a quitar la autoridad a este cabrón que me acaba de coger de pendejo en mi propia casa Ponte a ver los videos, una vez veas los videos, decide Y se marchó Y en su barco te gritó, libertad Me estoy yendo hoy de acá, no me quiero ir Adiós, vuelvo a la pobreza Ayy, tocase Cenicienta Puticienta ¿Fue lindo mientras duró? Te imaginas que aparezca algo... ¡No, no, no! ¡Qué miedo! Tengo afinado el grito de la pasiva porque estuve dándole a la matraca. Porque nuestro amor lo dejase tirado en un mar. Por eso dame esa poronga que la quiero empezar a chupar. Porque... Bueno, nos vamos yendo, chicos, ya está. Estuvo linda la aventura. Lo que importa de la vida, ¿qué es? Disfrutar el momento. Disfrutamos en este lugar, disfrutamos, nos relajamos, fuimos a la piel, recorrimos, dormimos en esa cama hermosa. Ya está. Otro capítulo de la vida que hacemos tipo cerramos, ¿ok? Respiramos hondo y como diría Doris, ahora a pedir indicaciones. Vamos a ver dónde... Y ahora empieza de vuelta, es mi vida así. Es como día a día. Yo me tomé literal esto de disfrutar y vivir el día cada día como si fuese el último día. Literal. Siempre es el último día. Es el primer día que empiezo a vivir en un lugar. Ay, Dios mío. Pero bueno, nada. Vamos allá por una semana, por lo menos, bueno, un poquitito más. Encima me llevo todas las cosas acá, boluda. Porque compré un montón de cosas. Yo no voy a dejar todo esto acá. Compré café, sal. Aguantalo acá. La yerba, la yerba. No, yo me lo llevo, viste, te lo apino. Ay, por Dios, la cantidad de cosas que tengo, chicos. Bueno, ya no voy a poder grabar más porque no estaría pudiendo. Ya no me alcanza la mano ni para llevar todo lo que tengo. Así que bueno, nos vemos en un rato, no sé. Bueno, otro Uber, chicos. Otro destino. No, 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 no. Estos fueron los videos que grabé haciendo el house tour apenas llegué a la casa. Por estos videos fue el quilombo. Y luego él vio esos videos en las cámaras y pensó que yo estaba hablando con personas para decirles que vengan a robar. Como dándole instrucciones para que vengan a robar. Como que yo soy una espía rusa que no sé, que estaba complotada con gente para meterla a la casa y no sé, no entendí. Y escuchen las cosas tremendas que digo en el video. Le hace la ironía. O sea, ni siquiera hablo de él en estos videos. Me trató de la manera que me trató por estos videos. ¿Entienden? Chiqui chiqui a la casa nueva. Mi nueva habitación. Mi nuevo hogar. Hola, chiqui chiquis. Bienvenidos a un nuevo house tour. Conseguí habitación. Esta va a ser mi habitación. O sea. Tengo escritorio. O sea. Tengo tele. O sea. Tengo cama. O sea. Tengo baño privado. Te la pido. Está mi maleta ahí adentro. No, no. Les voy a mostrar la casa igual. O sea. Te cansás de subir escaleras. Miren. Esta es la casa, chicos. O sea. Fabulosa. Mi nuevo hogar. Ay, culo car. Con culo caro accedes a los mejores beneficios. Este es mi living de casa. Comedor de casa. La cocina de mi nuevo hogar. Divino. Esplendoroso. Soñada. Y hay que querer más. Hay más. No, no. Hay más para cambiar. O sea. Esto. Es la habitación de ellos. Y acá hay una habitación que es para sexo. Es la habitación de Garche. Literal. Esta. Es la habitación de Garche. Literal. De hecho, está en el gel. Mira. Oh, my God. Es la habitación de Garche. Pará. Y acá. Es como la habitación de juegos. ¿Entendés? Y acá. Está el balcón, boluda. Martes con marzo. No me jodas que está lloviendo. Boluda, está lloviendo. Es el balcón. La maca paraguaya, loca. Te la pido. No me podés hacer esto, Díaz. Estaba por salir a comer. Capaz que para. El barrio Houston. La ciudad de Saldadilla. El barrio soñado. Y hay un jacuzzi acá. Pero así como uno. Así como que. Así como que de plástico, viste. Pero bueno, nada. Cumple la función. No te puedo creer que esté lloviendo. Bueno, chiquis, nada. Este es mi nuevo bar. Por una semana. Te la pido. Yo pido. Oh, my gosh. Tanta escalera, boluda. No sé. Bueno, eso. Amoroso, chilos. Vamos a hacer un programa desde la cocina, seguramente. Bueno, esos fueron los tremendos videos que hice. Siguis. Estamos saliendo del supermercado. Na, na, na. Y la novela se pone picante. ¿Entendés? Se pone divertida. ¿Vieron que acabo de hacer un video mostrándoles el nuevo lugar donde estoy? Bueno. Después de hacer ese video, yo me fui a comer. Cuando me voy, me llega un mensaje del dueño. Del lugar, de la persona que le alquilé la habitación. Diciéndome. No pensé tener que aclararte esto. Me dice. Pero nos gustaría como que respetes nuestra privacidad, me dice. Y yo tipo, no entiendo. Me dice, porque te vi grabando videos, me dice. Me dice tipo, ¿para qué son? ¿Qué quiere decir esto? Que claramente hay cámaras en la casa. Y me vieron grabar los videos que grabé historias para Instagram. Y los videos que hice para YouTube. Y dije tipo, ¿what? Y me dice tipo, y en un momento me habla de algo que ya me olvidé el mensaje. Pero me habla de un experimento. Me habla que aparte como que no malentienda un experimento que ellos están haciendo. ¿Qué experimento? ¿De qué me habla? ¿De malentender qué cosas? No entiendo de qué estás hablando. Digo tipo, no. Los videos que estaba haciendo. Estaba haciendo videos para mostrarle a un amigo mío. Y mandarle donde estoy en la casa. Pero fue por eso. Y de hecho, no invadí tu privacidad. No es que me metí a tu habitación. Y grabé. Grabé la casa. O sea, lo que me mostraste. El balcón. Grabé la casa. Que me mostraste. Lo que me mostraste y a los lugares donde me mostraste grabé. Así que no fue a invadir tu privacidad. No entiendo. Así que eso ya fue como raro. ¿Viste? ¿Experimento? ¿Qué experimento? ¡Qué miedo! No es que encontré, boluda. Tipo, cabezas de... De... No sé, boluda. Tipo, de animales en un tubo, boluda. No sé. Ahí, ahí me sembró la duda a mí. Digo, ¿qué experimento? ¿Qué habrá pensado que vi? ¿Entendés? ¿De qué me perdí? ¡Qué miedo! Y no obstante... Esto es lo más divertido. En un momento me dice, chicas... El consejo del día es... No dejen de ser putas. Y chupen todo lo que puedan. Porque no saben dónde... ¿Viste? Que siempre dicen, tipo, bueno, hay que chupar la correcta. Bueno, pero no sabemos cuál es la correcta, mi amor. En la raspadita una tiene que seguir chupando hasta que aparezca. ¿Viste? Y cuando no aparece la correcta... Que por más no te llevas como el... El premio gordo, ¿entendés? De Navidad. Al gordo es probable que te lo lleve. Pero no sé si es de Navidad con el premio. Una sigue y sigue peteando, peteando, peteando. Pero pasan estas cosas, por ejemplo. Él agarra y me dice... Mark... No sabemos quién es Mark. Me dijo que vos estabas buscando una habitación. Le digo, ¿qué, Mark? Vos estabas hablando con él en Scruff, me dice. Y cuando vos estabas hablando con él, yo estaba con él, me dice. Y él fue el que me dijo, mirá, este chico busca una habitación. Es un chabón que me viene escribiendo como desde que llegué acá. Me está escribiendo un par de días, lindo, bonito él. Pero nunca pudimos garchar todavía, ¿viste? Y estaba en el chat. Hablábamos, hablábamos, pero no cogimos. Y él parece que le dijo a este chabón... Estaba con este chabón. Y le dijo que yo estaba buscando una habitación. Entonces por eso el otro me ofreció su habitación. La habitación que tiene en su casa. Así que te das cuenta, boluda. Una nunca sabe quién está del otro lado, ¿viste? ¿En qué te puede ayudar, boluda? Así que chicas, por favor. Sean amorosas con todo el mundo. En Scraft y Grindr, porque nunca sabes. Así que bueno, nada. Y recién me habló este Mark. Y me dice, tipo, que espere que me haya gustado la habitación. Que él le dijo a su amigo, bla, bla, bla. Y yo tipo, ah, sí, sí, fuiste vos. Bueno, nada, amoroso. No sé qué quiere que te diga. ¿Que te debo algo ahora? Así que nada, amoroso. Le dije gracias, gracias por recomendarme, por decirle. Y bueno, nada, y eso ya está. Olvidado, olvidado. Dios te salve, ¿viste? Pero bueno, nada. Cuestión casi sigue la aventura esta. Impresionante. Bueno, igual acá voy a terminar el blogging este. Porque ya creo que va a ser largo, no sé. Porque ahora ya me voy a encerrar a mi casa. Está yo aviznando. Me voy a quedar en la habitación editando. Y eso. Vine al supermercado a comprar. Vimos un par de chongos. Amoroso. Así que hasta acá llegamos con el blogging del día de hoy. ¿Quién me está esperando? No sé si lo conoces. ¿A quién? A lo que te estaba ganando contigo. ¿Quién? Lo que te estaban ganando las instrucciones. ¿Qué instrucciones? No sé, pendejo, nene. Ahora hay que se tira la careta. Por favor. No te vas a ir a la plata. Pero no puedo irme. Pero yo... Pero por qué la... ¿Por qué la propiedad? ¿Qué cosa pendejada? ¿Qué tú crees que el mundo estamos viviendo? ¿Tú te crees que tú me vas a venir a coger de pendejo en mi casa? Pero por qué... ¿Quién me pedís dinero? ¿Estás toro? ¿Pero por qué cogerte de pendejo? Por favor, mira todo esto. ¿Qué es todo esto? Bye. Adiós. No te quiero ver. Pero te estoy respetando tus derechos. Pero yo quiero mi plata también. Es hora de tener civismo. No te quiero escuchar. Bueno. No quiero perder la paciencia y no te quiero escuchar. Bueno, entonces yo quiero mi plata y si no llama la policía lo reservamos con la policía. Llama tú. No, es tu casa. ¿Pero es el que está pidiendo la plata? ¿Vos sos el que está queriendo que me vaya? Y ya, punto. ¿Vos sos el abogado? No. Si tú no te vas a la casa te saco, punto. Pero llama a la policía para sacarme. No, yo no te voy a... Yo no te voy a... Yo no te voy a... Yo no te voy a salir ahora. Tú no te vas a salir ahora. ¿Cómo que no te vas a salir? No, yo sin mi plata no. Sin mi plata no. Sálte, te lo digo ahora. ¿Yo sin mi plata no? Sí, obvio. Porque quiero que te quede todo. Salte ahora, te digo. Si me sacas cosas de tu cuarto y voy a ver que tienes en tu cuarto. ¿Qué tienes en mi cuarto? Es más, no te voy a dejar aquí solo. Sálte, vete para abajo. Bueno, para, para, para. Organicémonos. 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 Te sale, pero no se te dejó. Primero voy a llevar las cosas que compré y todo. No te veo que te crees. Ya esto se acabó. Ya la venda se les quitó, happy. Ya la venda se les cayó. ¿Para quién se les cayó que venda? Vaya vida, no te hagas de pendejos. Pero tú te lo ves como persona. Tú te lo ves como persona tratando de coger pendejos en mi casa y todavía no te acabas. Por favor, basta. Oh my gosh. Para arriba. ¿No? ¿Qué? Yo para arriba. Papi, no hay que disfrutar a la gente. No, yo no me voy a dejar. Juan, veas, por favor. Meme, no me causes un problema aquí. Mira, yo entiendo que él está queriendo que me vaya. Pero yo le... No me vengas a quitar la autoridad a este cabrón que me acaba de coger de pendejos. En mi propia casa. Ponte a ver los videos. Una vez veas los videos, decide. ¿Ok? Basta. Ponte a ver los videos. Basta. Basta. ¿Por qué se vaya? Basta. ¿Cómo que tú me vas a dar a ordenes a mí? Yo voy a esperar a que él se vaya o si no, no me voy aquí. Es mi decisión, es mi casa. También la mía. Y lo traje yo y se va a ir. También la mía. No me vengas a quitar otra vez la autoridad como hiciste. También la mía. No, pasas a respeto a la gente. Ok, yo no le voy a soltar a respeto a la gente. Pues se va a ir ahora. Se tiene que ir. Si tú estás en ese... Ya, está bien. Pues se va a ir. Pues para arriba. Yo no lo veo. Tengo que para arriba. Aquí me voy a quedar. René, ya estás loco. Tú estás loco. Sí, estoy loco. Llama a la policía. Mira, René, yo lo único que le... Llama a la policía. Yo no voy a llamar a nadie. Ah, pues ya. Él tiene derechos también. Muñeta, ¿qué tiene derechos? ¿Qué carajo de derechos tiene? ¿Me vas a decir a quien abogado que no tiene? ¿Quién tiene derechos tiene? ¿Que yo soy abogado? Como yo. ¿Se sale? No. Ah, no, pues tú... Dime, ¿qué libro leíste? ¿Dónde lo sacaste? Parecía que no, Juan. ¿De dónde lo sacaste? René, yo lo único que le estoy pidiendo es que por lo menos me dé la plata que yo leí de la habitación. Yo me voy y busco algo. Yo te la voy a dar. Yo te la voy a dar. Sobre mi cadáver. Yo te la voy a dar. Sobre mi cadáver. Dame tu número y yo te lo voy a dar. Sobre mi cadáver. Yo te la regreso. Que no seas cano de la gran puta. A venir a pedir el dinero. A venir a pedir el dinero. Juan, ya no. A eso es lo que has hecho. ¿Ok? Juan, tú sabes lo que hiciste. Hablas como que cometí un... ¿Qué hice? Hice un video con lo que fuiste. Ya, ya, ya. Vamos a poner... ¿Qué hice? Te lo puedo mostrar yo el video. Vamos a poner el dinero. No me voy a poner nada. No, no me voy a poner. Mirame, déjame pierdo. No se puede pasar a nadie. Es mi propia casa que yo pagué. Que nada de tu peso te pagué. Te vas a coger el dinero, cabrón. ¿Cuántas veces hay de ti? Por favor. No. Es que porque me van a llevar los pies de mi cabrón. ¿Yo no lo he pegado? ¿Yo no lo he pegado? Sí, pero sí. La febrosa es que estoy viendo que uno está viendo. Que uno ha visto. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, mire! ¡No, mire! ¡Súbete! ¡Ay, mire! ¡Ay, mire! ¡Ay, mire! ¿Qué te estás aportando? Todo lo que estás ahí es odiando el codo. Yo estoy controlando esto. Pero tú estás en el espacio que no sabes de lo que está pasando. Salte, salte. ¿Qué tú haces parado ahí todavía? ¡Venga, mire, 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 mire! ¿Qué tú haces parado ahí todavía y deja de grabar? ¡Salta de mi casa! No me puedes tocar igual. ¡Salta de mi casa! Vamos a llamar a la policía. ¡Llamémosla! Vamos a llamarla a la policía. ¡Vamos a llamarla ahora! Ahora sí se me hagan a saber todo el pedo. Sí. Porque no sé, no entiendo cuál es el pedo. ¡Toma que no hay una cosa acá antes de la gran puta! ¡Tú eres un hijo de la gran puta! ¡Nasí te lo digo en la puta! ¡Venga! ¡Venga, come ahí! ¿Qué está la tienda? ¡Déjame decirme ya, rengueve! ¡Me estás alterando más! ¡Por favor! ¡Venga, quita tuve un vaso! ¡Vete a ver tú, p***o! ¡O sea, me va a joder! ¡Vete! ¡Mire, qué cojones! ¡Cállete! ¡Cabrón, salte de la casa! ¡Mire! ¡Salta de la casa, por favor! ¡Yo no te voy a tocar! ¡Me voy a ir! ¡Yo no te voy a tocar! ¡Yo no te voy a tocar! ¡Yo no te voy a tocar! ¡Ok, vamos a buscar lo que aplica a la devoción del niño! ¡No le vas a devolver nada! ¡Vamos a buscar lo que aplica! ¡No le vas a devolver nada y que decida la ley! ¡No seas p***o que decida la ley, jené! ¡Que decida la ley! ¡Aquí lo mismo somos! ¡Que decida la ley! ¡Por eso mismo, que decida la ley! ¡Vamos a ver qué dice la ley! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Qué estás respondiendo ahí? ¡Joder, vete para tu cuarto! ¡Nadie te mandó para acá! ¡Ah! ¡Me está diciendo que no me vayas porque no! ¡No te voy a tocar de tus cosas y yo te lo doy dinero! ¡Yo te lo doy dinero! ¡Yo te lo doy dinero! ¡No te vas a dar dinero, rebe! ¡Esto es parte de eso! ¡Y ahí lo están volviendo! ¡No te vamos a ponerle el culo! ¡Que no me salga el culo! ¡Ello, salgan plural! ¡Como que hay alguien más! ¡Con el fin de la paz! ¡No te vas a dar pendejo! ¡No te vas a dar pendejo! ¡No te vas a dar pendejo! Soy youtuber y te voy a mostrar mi canal de YouTube, si querés. O sea, no hay nadie con quien esté hablando más que con los seguidores de Instagram. O sea... ¡Sigue tranquilo, no te preocupes! Me parece... Es lo único que te pido, porque me vas a tener que ir a un hostel a algún lugar. No me esperaba esto. Tranquilo, no hay por qué paso. No hay su... ¡Aquí me sacan a los puestos! ¡Joder, por favor! Juan Ya por Dios Juan Va Yo voy a grabar todo ¿Quién va a estar llamando? ¿Quién va a estar llamando? ¿Quién va a estar llamando? ¿Me estás poniendo con un loco? ¿Quién va a estar apoyando? ¿Quién va a estar llamando? ¿Quién va a estar llamando? Joder ¿Quién va a estarицeno? Algo normal. Tengo uno de Argentina y uno que me compreta. Ay, Dios mío. ¿Qué te reíste cuando me estoy llevando? Ay, yo estoy en el bolsillo. ¿Eh? Yo estoy en el bolsillo. ¿Qué te metes en el bolsillo? No sé, ¿sabas tú? No me importa. Ay, Dios mío. Ya la etapa pasó, mi hijo. Sé pensar que estoy loco. Ya pasó la etapa. Ya pasó la etapa, créeme que ya pasó. Y eso se va a destapar. Ay, Dios mío. Ah, pues ya sabías de ella. Qué pendejo eres. Qué pendejo eres. Pues claro, ustedes son los que me vuelven locos. Por ratas que son puercos. Por cola. No puedo ahora. No puedo y nadie te mandó a meterte. Nadie te mandó a meterte. Y me dejas quieto. Me dejas quieto los llames cuando termines con la policía. No me importa. Hola. 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 ¿Cómo? ¿He's about 50? ¿Something like that? I don't know what he says. He looks like... He's like 5'7". You have a problem with it. Skin. Black. With gray hair. There will come a police. So, please, wait me at the door. No, I'll wait inside. Why are you going to wait inside? Because yes. Because the police are coming. Because you're not going to stay here today. No. We're going to talk to the police. Please, please. Why are you going to wait inside? No, no. Why are you going to wait inside? Because I want my money. No, no, no. What are you doing? No, no, no. No, no, no. No, no, no. avoiding it. It's not very aggressive. Why are you saying… You're saying if you're watching. No, 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 no. I have no problem with the police. No, no. You don't have a problem with the police. No, no, I have no problem with the police. Yeah, I don't get on. No, no. I have no problem with the police. I don't have no problem with the police. My problem is to work. About time, I'm a busy busy people. Y en mi en mi en ley Ah, esto es lo que quieres guardar con mucho amor, ¿verdad? ¿Qué cosa? Mi ropa Mira lo que tienes ahí Mira Oh my God Vete afuera, evídate problemas Si te vas a ir No, es que me voy a ir Pero que venga la policía Pero que venga la policía Pero que venga la policía No La queremos a la policía ¿En los auriculares? Salen 20 dólares, sí, fíjate Oye, salte de mi casa ¿Qué te crees? No me creo nada Vamos a esperar a la policía ¿Podemos esperar a la policía de manera adulta? ¿En la cama? Pero la carne, ¿quieres tirar? Es genial, porque estoy grabando todo Es muy genial No, esperemos a la policía Esperemos a la policía No, no Yo quiero mi plata No Bueno, esperemos a la policía Salte de la casa No Basta No No Eso me salió 300 dólares No importa, pues salte ¡Sos muy agresivos! Basta de ser tan agresivos ¡Loco! ¡Saltes nada, salte! ¡Estás loco, boludo! ¡Saltes de la casa! ¡No! ¡Saltes de la casa, por favor! Cuando me des mi plata Me voy a ir ¡Saltes de la casa, por favor! Vos me das la plata Es tan fácil como esto ¡Saltes de la casa! ¡Sagé plata! Si viniste a que joder Ya te la di a la plata Te la pagué ¡Saltes! Me lo estoy pidiendo Que te salgas por... Sí Estoy impuente que me agrediste ¡No te lo agrediste! ¡Ay, no sea ridículo, por favor! No sea ridículo ¡Saltes! Acá estoy ¡No, espera! ¡No, Bart, no! ¡Ah, no! ¡No, no! Se llevaron a Bart ¡Saltes! ¡Se llevan a Bart! ¡Se secuestraron a Bart! ¡No! ¡No puedo creer! ¡Sagé la casa ahora! ¡No me la hagas de mandar por más grande, cabrón! ¡Pero si va a venir la policía! ¡No entiendo por qué haces todo esto! ¡No me la hagas de más grande! Dame el Bart ¡Él está siendo una persona estúpida! Dame el Bart Y yo me voy No, porque en el bar hay algo Dame mi muñeco ¡No! ¡No me lo abras, boludo! En el bar hay algo, dice ¡Ay, Dios! ¡Ay, no! ¡Por Dios! ¡Ay, por favor! ¡Ay, es muy fuerte! Esto es muy fuerte Nunca me pasó algo así ¡No, y vamos a poner por tanto Todo lo que decís En los videos No solamente que te saques ¡Pero claro que sí! Quiero... Yo quiero mostrarles todos a la policía Por eso dejame esperarlos Quiero mostrarles todo Y mostrarles todo lo que hago Todo Para que entiendan Porque no nada tiene sentido ¡Muéltame todo! ¡Y claro que sí! Porque estoy limpio No tienes derecho a ir por ningún lado ¡No importa! ¡Muéltame todo! Yo les muestro todo ¡Sí, muéltame todo! ¡Y sí! Les puedo mostrar hasta inclusive El video que hice Que supuestamente estás tan loco Por ese video Se los puedo mostrar Pero ¿por qué haces todo esto? Vamos a grabarte Para que se aparte de eso Dale, después lo subimos a YouTube Mira, cante La gran puta ¡No! ¡Sállate de la casa! ¡Sállate de la casa! No, no, Roller no O sea, este chico está siendo muy agresivo conmigo ¡Basta! Mis Roller no salen muy caros ¡Basta! Me estás lastimando, boludo Pero si no viene la policía ahora ¿Por qué querés que me vaya? ¡Mira, puñeta! ¡No! ¡Vámonos, cabrón! ¡Sállate de la casa! No ¡Basta! ¡Basta! ¡No! ¡Mi tel... ¡Sállate de la casa! 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 pasa boluda no tengo voz no saben lo que acaba de pasar chicos está todo grabado porque lo grabé todo tengo el dedo lastimado dios mío gajes del oficio cosas que pueden pasar un loco de mierda un loco de mierda pero un loco de mierda de atar para que me llamé un uber porque me un starbucks tengo la rodilla lastimada sos vos pero llamó a la policía supuestamente para que me saque pero nunca vino la policía y yo tipo no nos esperemos a la policía porque el chabón tenía cámaras y micrófono en toda la casa literal entender y cuando llegó empezó a ver todos los vídeos y yo empecé a hacer un vídeo para youtube el house tour y ese tipo no hay acá se escucha que dice alguien dice abogada y empezó como todo escuchar todos los audios boluda yo tipo que habré dicho empezó a escuchar todo y me dijo que te pensás que soy hipócrita en mi propia casa que vaya a la mierda a la mierda y lo pronto es que no me dio la plata divina se quedó con 350 dólares millonaria de la regia me encanta oro después les contaré más tranquilo esta historia porque estoy esperando el lugar pero ya lo vuelvo quería llorar así a fuerza voy a la ruta voy a pedir ayuda que alguien me ayude voy a hacer dedo venga para el otro lado estúpida dedo lastimado drama martina la del barrio chicos me acaban de echar de la casa pero no de gran pasiva de la casa que conseguí para estar siete noches y que pagué 330 dólares 40 dólares por noche y el tipo me echó porque cuando él se fue yo me puse a hacer el house tour para youtube entendés porque claramente yo siempre me debo a mis chiquis a mismas ratos pero me puse a hacer el house tour y grabar y bla 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 grabé todo lo grabé todo hice un par de historias la 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 y después me fui viste me fui a comprar el supermercado volví cuando me voy ya me dice tipo que respete su privacidad el chabón y me dice tipo porque porque como que vio que yo estaba grabando viste yo tipo qué onda gran hermano un poroto boluda este tipo de aparte que para que yo no malentienda porque lo que estaba haciendo era como un experimento experimento de qué cosa habla de qué estás hablando que que vi que no me di cuenta le digo tipo aparte invadir tu privacidad en que no me tía tu pieza no hice nada de eso entendés hice un tour por la casa que me mostraste por los lugares en común mostré la cocina el coso y el chabón flash o de que supuestamente yo estaba hablando con alguien y estaba arreglando para que vengan a la casa a robar o algo así entendés y era como tipo de esa era la parte que yo tipo bueno entiendo que se haya enojado porque estaba grabando no no tenía audios tenía vídeos todo boluda y después le terminé diciendo si boludo hago vídeos en youtube soy youtuber eso es lo que hice le digo si te molesta te entiendo que te moleste pero tipo pero quiere que hablar de que robar de que si voy a llamar a la policía para que te saque la policía me decía le digo llamarla tengo el culo re limpio loco llamada y arreglemos yo me voy lo único que te pido es que me des la plata me dice no no te voy a devolver la plata y te di hoy 330 dólares hijo de puta me dice tipo no no te voy a dar la plata y no me la dio pero no sólo no me la dio me quedé le dije tipo bueno voy a llamar a la policía a ver si te corresponde la plata le digo sí llamala porque me corresponde la plata entendés porque yo vine te alquilé están los mensajes de que yo te alquilé y te pagué y ahora vos te haces una película inexistente de cosas que puedo probar y hago vídeos en youtube en un momento me ve el otro celular y dice tipo a dos celulares que conveniente no si la segunda cámara de mis vídeos ridícula sí porque tenía un celular en buenos aires y ahora tengo otro celular pero el chabón es perseguido entendés como si hay tenés un tercero en el bolsillo el bolsillo tenía el gancho con lo que agarro los rollers y esto para los rollers a claro ahora ahora sí van a decir que estoy loco empieza no no y eso no fue todo empezó a tirarme los bolsos para afuera me agarró los rollers y me los tiró los rollers la concha bien de tu madre entendés y le digo tipo yo me voy a ir aguantar te pido que me des la plata no llamó a la policía supuestamente dije bueno esperemos a la policía no te vas la esperas afuera me dice la policía no la voy a esperar acá adentro pues yo quiero mi plata dice no te vas y me empezaba a tirar todo para afuera me lastimé la mano agarrando los rollers me quiso agarrar el celular porque yo grabé todo grabé todo todo el tiempo entendés porque es para que haya pruebas lo grabo porque sí porque no porque tengo el culo limpio parte social yo estoy acá de vacaciones con mi visa de turista entendés qué te pasa ridícula así que nada esto extraordinario fabuloso fantástico tremendo no lo puedo no lo puedo creer te juro que no lo puedo creer me acaban de mandar un mensaje no sé si fuera la 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 pareja de él diciéndome una disculpa enorme no tengo palabras para reparar no puedo creer no puedo creer ahí me está diciendo que me va a depositar la plata y eso cuestión que después de tanto renegar tanto forcejeo tantas cosas y qué tipo basta yo no quiero esto porque de última entiendo que querés que me vaya pero para loco o sea pero cómo me vas a revolear las cosas así me empezó a agarrar me quiso agarrar el teléfono me quiso romper el teléfono entendés de puro culo que no me lo rompió y grabé todo no no puedo creer te juro por mi vida que nunca no lo puedo creer y ahora estoy acá en pelotas literal buscando un hotel a esa primera hacía un vídeo ella dormía en la casa y programaba que hija de puta ahora ahora vamos a ir a un hotel a ver si si puedo si me puedo ir al hotel así que bueno no sé los mantengo al tanto lo que estoy transpirando no puedo creer todavía no puedo creer esto me vino a buscar la limusina por suerte estaba acá justo a mi chanfa yo no puedo más con estas merves me están llevando a un hotel pedí una azul unos jazmines unas rosas violetas que me la traen desde el himalaya porque eso me relaja y me conecta con mi ser viste entonces pedí que me traigan eso y ni agua fiji no, 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 así que bueno nada espero que tengan esas cosas para no seguir renegando y le pedí a la gente que por favor cuando llegue no me mire a los ojos que bajen la mirada porque también si no me llenan de esa energía viste y me cargo horrible así que bueno viste todo para tratar de preservarme a mí mismo y a mi ser a mi interior me sigo yendo a la tela ahora cuando estoy en la habitación seguimos no, no, no esta martinara del barrio me está matando no puedo creer todo lo que viene pasando, no puedo creer, no puedo creer esto último me superó mis expectativas no puedo creer me mandan mensajes el novio de él desde el celular de él pidiéndome disculpas, que no sabe cómo pedirme disculpas que le da mucha vergüenza todo lo que pasó no puedo creer no puedo creer que yo siempre me crucé con un psicópata bipolar es impresionante el talento que yo tengo pero es impresionante el talento que yo tengo para cruzarme con psicópatas todo el tiempo impresionante, estamos en el hotel 125 dólares este lugar Bart, mi amor mira, está agotado quedó agotado, mi amor con todo lo que pasó ahí lo voy a tapar gordo, anda a la cama quedó nerviosísimo todo lo que tocó pasar lo secuestraron todo en un momento me lo agarra a Bart y me lo lleva y yo le grito a Bart no y me dice ah, seguramente tenés algo adentro de Bart me dice ah, no, no, no es tipo, no es la mascota de mi programa señor es muy importante en mi programa hoy en día Bart ¿entendés? no, no, chicos no, no, chicos la rodilla raspada de estar en el piso agarrando mis maletas para que no me las tire a la calle ¿entendés? no, no y ahora voy a tratar de resolver donde mierda voy mañana impresionante no creerás un día estás en un departamento fabuloso de lujas fantástica rica millonaria inalcanzable empoderada y otro estás calentando una especie de comida espantosa para microondas de 7 dólares que para lo que debes saber te rompen el orto en un microondas barato espantoso también o sea, qué pasa no sé no sé ni cómo se calienta ¿cómo es esto? necesitas proteína caloría no sé no sé vamos a ver una traducción trópica a ver qué es esto recién lloré toda así como tipo toda deprimida ay qué miedo esto ¿qué es esto? fuera con esa corona bueno, vamos a ver no sé cuánto se pone esto traducción un minuto no sé ay chicos chicos es el estrés que acabo de pasar chicos por Dios me doy la espalda no solo el estrés tipo la fuerza que hice con este conchudo forro sorete ay no puedo creer boluda te juro que no puedo creer no puedo creer todo esto no puedo creer no lo puedo creer no lo puedo creer no sé no lo puedo creer venía todo bastante perfecto dentro de todo todo bastante piloteable esto fue un shock realmente no no esto fue un shock pero un shock fuerte me llené la agüita viste la bañadera estamos en este mega hotel super lujoso 125 dólares inmundos eso nada bla me metí al agua eso shock estoy atrapado ay me arde la mano encima porque ahí me lastimé mira inmundo me lastimé me lastimó el inmundo sorete este enfermo loco de mierda loco de mierda loco de mierda no puedo creer todavía no puedo creer mi pata me duele la rodilla pero la rodilla no me lastimé pero me arde porque me arrasqué con la alfombra y no chupando pija justamente ay por dios no sé no sé qué cuál es el mensaje de la vida no logro entender todavía eso así estamos país hasta acá llegamos con este vlog de terror literalmente porque esto ya no es Martina la del barrio esto ya es Martina la del barrio nada de la rosa de Guadalupe nada Martín salvaje todos juntos son todas las novelas muchas novelas icónicas en una de estas ¿entendés? es como que no hay explicación para tanta acción no hay explicación no hay explicación en el mismo día pasaron tres cosas ¿entendés? me mudé del departamento de ensueño llegué a otra casa divina con una habitación hermosa y todo lo demás a ser expulsada y entrar y entrar en un hotel de mala muerte de 125 dólares bueno igual tampoco está tan mal el hotel pero para lo que sale es un horror realmente este hotel debería estar de última con suerte y amor 80 dólares pero 125 eso soñada acá de no creer siempre derrotada nunca devastada siempre derrotada ay dios mío chico me canso tanto de la vida realmente a veces digo tipo ay dios acá llegué basta ay pero bueno hay que seguirlo acá hay que seguir viste y hay que celebrar un año más sin haberse dejado atentar por el suicidio literal así que bueno nada ahora el 15 de mayo cumplo 40 años así que bueno a celebrar no bueno no sé si seguimos así pero bueno supuestamente sí cumplimos 40 así que bueno chiquis de esta mañana nos despedimos de este vlog del día de hoy no sé ni lo que fue ni qué será ni lo que es gracias por estar al otro lado no se olviden de suscribirse a mi canal que eso es mucho muy importante porque en este canal vas a encontrar historias que nunca antes en tu vida vas a ver es un drama constante literal así es como la novela de Yerasada ¿entendés? las mil y una sombras así que como les digo siempre no se olviden de suscribirse a mi canal comentar darle like ah no estoy boluda como que me pasó un tren por encima lo que fue hoy chicos el desgaste físico y emocional que tuve en esa discusión ese no chicos todo fue un montón todo fue un montón todo fue muchísimo nada seguimos en el próximo programa que no sé capaz que siga con el mismo tema no sé comenten suscríbanse den like comenten nos vemos nosotros podemos controlar el algoritmo juntas unidas somos vacías somos más un beso chao